Mi nombre es Darío Andújar y soy el presidente de la Fundación Albergue SOS. Bueno, fíjate, es una historia un poco larga. Desde los inicios, pues yo desde niño siempre me han gustado mucho los animales, siempre me ha gustado mucho la naturaleza. Yo desde que estaba muy pequeño, siempre en mi casa siempre han habido más de dos perros. Por lo regular, pues cuando era tan bien pequeño, vivía en Ciudad Nueva, Gascue, por esos lados, y siempre me iba a bañar a un balneario que estaba frente al Parque Eugenio María de Hostos. Y desde allí, con los perros de las calles, recogiendo la basura y llevándola a los zafacones, fue algo como que desde siempre lo he hecho. Y pienso que con el tiempo se ha ido desarrollando, con los años, mi abuelo, mi mamá, que son amantes de los animales, mi abuelo, que en paz descanse, fue un guía para mí. Y mi mamá, que es una apoyadora y una gran amante de los animales también, ella siempre me ha consentido en todo, y pues mis hijos por igual han seguido con la misma trayectoria, quizás una de ellas no tanto como los demás, pero la pequeña es muy dada a los animales, le encantan también. Y pues hace un muy poco tiempo tomé la decisión definitivamente de darle calor al proyecto y estamos haciendo lo mejor que podemos. Hemos podido ayudar a muchas personas que tienen pocos recursos y les ayudamos con el tema de los alimentos, porque gracias a Dios recibimos muchas donaciones de alimento para poder ayudar a esas personas. Mira, lo que nosotros promovemos mayormente es la adopción. Sabes que en Suiza, Holanda, perdón, es el primer país del mundo en erradicar los perros callejeros. Ellos lograron esto, pues, aumentando los impuestos a los pedigrees de los perros, creando conciencia con la gente para que respeten a los animales, aumentando, poniendo en multas y hasta cárcel por abusos en los animales, haciendo jornadas de castración y esterilización. Y yo entiendo que República Dominicana no está a la altura de esos países, como Holanda, por ejemplo, pero si nosotros ponemos un primer granito de arena, yo entiendo que nosotros podemos lograr muchas cosas. Mira, nosotros nos enfocamos realmente en lograr la concientización de las personas para que las personas respeten los derechos de los animales, se cumplan las leyes que ya existen. poder lograr que, es una misión, diríamos que un sueño, pero queremos los animales de las calles que desaparezcan. Ese es mi sueño, que ningún animal pase trabajo, que no le falte techo, pues, es una tarea bien difícil. Las personas mayormente nos contactan por las redes sociales. Al igual que nosotros, y otras fundaciones, tenemos redes sociales, donde nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como Fundación Albergue SOS. Las personas nos llaman, nosotros tratamos de darle la ayuda más rápida y dentro de la posibilidad. Cuando no podemos asistir, pues, nosotros le transmitimos la información a otros colegas y otros chats, donde nosotros estamos, pues, incluidos, donde participamos también y donde otros colegas, pues, le dan asistencia. También tenemos una fundación colega y aliado a nosotros, que es la Brigada de Protección Animal, que es quien se encarga de las denuncias cuando hay un abuso del perro, ya que muchas veces, pues, la misma justicia no se ocupa. Y, pues, la Brigada de Protección Animal se ha jugado un papel muy importante en este asunto, en este rol. Y, pues, ellos se encargan de las denuncias, de lo que son los atropellos, los abusos. Hay muchas personas que tienen los perros en los patios, en las azoteas, amarrados, sin comida, sin agua, tomándose con el sol muy fuerte. En las redes sociales nos pueden comunicar, como te decía antes. O sea, nosotros tenemos el Facebook y el Instagram, que nos pueden buscar así como Fundación Albergue S.O.S. Todas las personas que quieran colaborar y quieran ayudar, pues, también se pueden poner en comunicación con nosotros. Tenemos un centro de acopio en Los Jardines, que está en la calle César Augusto Sandino, número 3, del Claret. Puedo mencionar el número de teléfono, donde es el 809-567-8003, donde allí pueden, pues, nos sirve como centro de acopio y pueden ayudarnos con los medicamentos, con collares, con comederos, con alimentos de gato, de perro, de caballo, con paca, con todo lo que la gente quiera ayudar, lo que la gente menos se imagine.